La que ha liado a Shakira en menos de 24 horas con su canción ha salpicado a todo el mundo. Una de las aludidas que ni tiene que ver con la trama ha sido Alba Carrillo, quien ya es mediodía ha criticado fuertemente a Shakira por poner en la palestra a Clara Chia, con su clara mente, no es una buena persona. Para Alba, Shakira vuelve a pecar en criticar a la soltera con la que se ha ido su pareja, y no por centrarse solo en la deslealtad de Piqué a su familia. Pero claro, nadie sabe el contexto exacto que se da para que Shakira haga comparaciones con Ferrari o Twingo sobre Clara. Igual todo es fruto de su gran despecho como cornuda o hay algo más que se nos escapa. Alba teniendo tan reciente lo vivido siendo la otra con Jorge Pérez, se pone en la piel de Clara y terminó diciendo el arte es demandable porque esto también merece un burofax. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte y dejarnos tu me gusta en el vídeo para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo...